Buenos días estamos en Villahermosa, Tabasco. Este es nuestro segundo día de viaje pero ayer no grabamos porque Ander estaba enfermo pero bueno pero bueno pues ayer este viajamos 12 horas desde Jalapa, aquí hasta Villahermosa y ya vimos un rato a la tía Erika y vean qué guapa muchacha y ahorita nos vamos a ir a Campeche y bueno pues pensamos ya no venir porque Ander estaba con la cagalera y un poquito de temperatura pero pues parece que ya va mejorando nuestro objeto y además no era por avión nos vamos por tierra entonces vamos a irnos para Campeche Show y después dormimos otra noche allí y ya nos vamos a Cancún 6 horas, 6 horas huele feo a patas pues ¿quién te duermen ahí? ¿tus patas? no yo nunca me acosté al bebé ¿vas comiendo pan? bueno nos vemos estamos aquí en el hotel huele a patas que vida hermosa que huele a patas bye no te viste pero está todo es que... no te viste no te viste no te viste es que te viste no te viste es que te viste términos y bueno estoy aquí haciendo unas tonas tomas con el dron esperando que no me digan nada no se quieren bajar y andré está manejando vamos a ver qué tal quedan estas tomas estamos en la isla aguada porque la tocas y se hace como gelatina la tierra ok ¿de verdad? si ¿de verdad? este árbol como se ve bien enterrado ¿de verdad papá? si a ver quiero tocar no y le haré que se cree todo no hija aquí hay miran aquí la isla se levanta se va al cielo y regresa no 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 Vamos saliendo del hotel, en nuestra habitación, aquí va Ander, hola Ander ¿Papá? ¿Qué? ¿Quién es ese niño tan guapo? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso bebé! A ver Ander, estamos en Campeche, Campeche ¿Qué otra agua tienes? ¿De agua de qué tienes? Ay, una hechata con coco No hechata con coco Bueno, hechata con coco pero sin hielo Este es el único tamaño que tienes, Dami Entonces, dame una Estamos en el restaurante La Aduana de Campeche Y pedimos unas empanaditas Este es de cazón Y Ander pidió unas de queso, ¿verdad? ¿Qué tal está? Rico No ha comido nada Dime ¿Come? Ya nos trajeron nuestros platos fuertes No me acuerdo cómo se llamó el mío ¿Es por chuk o qué? ¿Qué es esto? Se llama Tetelita Tiene mole y mitlacoche y chicharrón prensado Y ya está toda esta